El IBEX ha subido un 1,78% este lunes, hasta recuperar los 6.700 puntos, mientras los inversores valoran positivamente las noticias sobre la reapertura de las economías europeas. En España este domingo ya se han empezado a salir los niños a la calle y a partir del próximo día 2 de mayo se permitirán los paseos y el deporte al aire libre. Unas subidas que también se están produciendo al otro lado del Atlántico, al cierre del mercado europeo, Wall Street está subiendo algo menos de un 1%. Aunque, sin duda, la semana va a estar marcada por la publicación de los resultados empresariales, como por ejemplo todos los bancos del selectivo español. Además, hay reuniones de los principales bancos centrales. El primero ha sido el de Japón, que esta mañana ha comunicado compras ilimitadas de deuda pública en respuesta al COVID-19.